Tu el mundo rayo, le escuco y yo solo sé que montaron Dancing at the ghetto, freshwater tinguepto Party in deep ghetto, energy ghetto Dancing at the ghetto, summer deguepto Tu el mundo rayo, le escuco y yo solo sé que montaron Dancing at the ghetto, summerkten Party in deep ghetto, ngày neglected Y yo solo sé que montaron 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 To' el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron To' el mundo rayo del coco To' el mundo rayo del coco